El encuentro que contó con la presencia del concejal Mauricio Soria Maquiavelo en representación del alcalde Jorge Soria Quiroga, el Ceremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ricardo Carvajal González y dirigentes vecinales del barrio Chacarillas, se realizó en un ambiente de camaradería en donde se destacó la unidad de las instituciones públicas y los vecinos para lograr el mejoramiento de los barrios. En ese sentido el concejal Mauricio Soria resaltó el trabajo conjunto con el MIMBU, más los pobladores para recuperar los barrios y mejorar la calidad de vida de los vecinos. Este programa ha sido exitoso en los barrios de Iquique, hemos hecho una labor junto a los vecinos, junto al Ministerio, a la Ceremi de Vivienda, de recuperar barrios y recuperar barrios además con la participación de las personas que son las que eligen las horas de intervenir. El día estamos acá firmando un convenio con los barrios para ya iniciar obras, con el Ceremi ya están a puerta de las licitaciones, así que bueno, se está mejorando la cara de Iquique, mejorando el diario Vivir, así con estos programas, además los programas que el municipio presentó al gobierno regional a través de los fondos FRIL, que han ido a invertir en todos los barrios de Iquique, a transformar esos basurales, esas áreas de tierra, que quedaban esos retazos cuando se construían las poblaciones y quedaban como áreas verdes, pero eran finalmente retazos de tierra y basura. Todo eso el alcalde junto a este programa, junto al Ministerio, al Ceremi, a transformar, a transformar la calidad de vida de los iquiqueños en los barrios que mejore. No solamente tenemos que tener una costanera linda, sino nuestros barrios también tienen que tener la misma dignidad, que la gente se sienta cómoda, que se sienta agradable en su barrio. Además, el concejal Soria hizo un llamado a la comunidad para que cuide los espacios públicos en donde se están haciendo mejoras, ya que las obras de áreas verdes, construcción de canchas, paseos peatonales e instalación de juegos y máquinas de ejercicio, son para el uso de todos y para que las familias se reúnan en sana convivencia. Asimismo, el Ceremi del Minbu coincidió con las palabras del concejal Soria en el esfuerzo mancomunado entre los tres actores involucrados para construir un barrio más seguro y amable. Bueno, nosotros estamos muy contentos porque esto lo que acabamos de hacer es la firma del contrato de barrio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Municipalidad de Iquique y los vecinos del barrio Chacarilla. El barrio Chacarilla actualmente está juntando tres juntas de vecinos, que es Chacarilla, Pedro Prado II y Hernán Trisano. Este es uno de los siete barrios que nosotros estamos interviniendo en el periodo nuevo de la Presidenta Bachelet. Hay que recordar que también en este año 2016 y particularmente el mes de abril, nosotros estamos celebrando el mes del barrio, ya que este programa, el Ceremi Barrio, cumple 10 años en que ha estado mejorando más de 520 barrios a lo largo del país Acá, por ejemplo, en la región particularmente hemos intervenido ya 16 barrios, hemos beneficiado a más de 40.000 familias y también hemos invertido más, casi cerca de 7.000 millones de pesos en nuestro trabajo. Entonces, ese trabajo que hemos estado haciendo con todos los otros barrios acá en la región, estamos empezando el día de hoy acá con el barrio Chacarillas. Nosotros tenemos una inversión de más de 600 millones que vamos a intervenir acá. De esos 450 millones corresponden a obras físicas, porque hay que recordar que el programa Ceremi Barrio no solo son obras físicas, sino que es un trabajo social importante con los vecinos porque buscamos que ellos se organicen, recuperen su barrio y lo quieran finalmente, como es el sentido del programa. Así que nosotros estamos muy contentos de dar inicio a este proceso con los vecinos y con la municipalidad. Y bueno, después de la firma tuvimos un rico cóctel que ya estamos finalizando y seguimos compartiendo con los vecinos para sacar adelante los proyectos que ellos desean para su barrio. Por su parte, los dirigentes vecinales elogiaron el apoyo de la municipalidad de Iquique y del Minbu y se comprometieron a seguir trabajando juntos para que las familias vuelvan a recuperar las calles y las plazas para el encuentro de las familias. Yo le doy las gracias a Mauro por haber estado en esta reunión, más que nada. Y le doy las gracias al alcalde también porque de mañana ya empiezan a trabajar en nuestra barrio. Ya lo han puesto las máquinas de ejercicio y ya yo creo que de aquí a fin de mes lo va a tener terminado. Mi gente, mis vecinos me dieron la confianza y por algo me eligieron porque tienen confianza en mí y queremos sacar los barrios adelante porque necesitamos gente que la gente ya no esté reprimida porque ahora hay que estar en la casa, porque la delincuencia, los drogadictos, tenemos que estar en la casa. Entonces, la gente queremos mejorar en nuestro barrio para salir con los niños, que jueguen. Para eso se está haciendo esta junta, para mejorar los barrios y poner juego para las personas mayores, los niños. Pero necesitamos mucho más de lo que nosotros logramos fue arreglar la avenida por Pedro Prado del cirujano Guzmán hasta Pedro Prado II, hacer unos juegos para los niños y los juegos para hacer gimnasia y todo eso. Entonces, después reparar calle y todo eso, es porque la gente necesita eso. Entonces, por eso fui elegido y necesitamos, todos los barrios necesitan lo mismo. Pero si la gente no se une, no vamos a lograr nada. Cabe señalar que el barrio Chacarillas, donde se realizó el contrato de barrios que formalizaba las obras de mejoramiento, está poblado por cerca de 2.000 habitantes que comprenden el sector de Pedro Prado II y Chacarillas. En ese sector se inserta la junta vecinal Hernán Trizano, una de las más antiguas de Iquique, que se fundó por los años 60 cuando también era alcalde Jorge Soria.